¿Rusia en este momento? ¿Qué es Rusia políticamente? Ideológicamente, ¿no? Es una pregunta muy complicada por un lado y muy fácil por el otro. Yo diría que, bueno, en lo económico es absolutamente, es ultra neoliberal. Putin es un conservador de derechas que se va cada vez más a la ultraderecha y las élites que lo rodean son ultraconservadores de derechas hasta tal punto que, bueno, Dios está en la Constitución, la familia como unión entre hombre y mujer está en la Constitución, han cambiado la Constitución en 2020, en plena pandemia se ha organizado un plebiscito. Es un Estado ultraconservador. El hecho de que sea cercano a Latinoamérica, bueno, por su postura, es que decir incluso antiimperialista es poco, es antiimperialista estadounidense, es antigringo, antiegemónico y un poquito de herencia de la URSS, que sí, sí, se mueve cada vez a pasos agigantados al pasado. La semana pasada, por ejemplo, han prohibido por completo toda la propaganda LGBTIQ, o sea, no van a dar licencias a películas que contengan información descriptiva sobre relaciones homosexuales, han pedido en editoriales a miles de autores de libros que reescriban partes del texto, o sea, que hemos llegado a este absurdo en el que se reescribe, o sea, casi van a quemar libros, no sé, todavía no lo están haciendo, pero los están prohibiendo por propaganda homosexual porque hay una convicción de que, bueno, estos valores son valores oscuros del occidente impuestos por Estados Unidos. No importa que Cuba, por ejemplo, hace un par de meses haya adoptado el código de familias más progresista de Latinoamérica, ¿no?, donde ha legalizado el matrimonio gay, Cuba, que es como el gran aliado en Latinoamérica, pues Rusia va en la dirección contraria, me parece importante, ¿no?, siendo latinoamericano, ver, al menos es una sola ley, es una sola ley dentro de una serie de leyes que se están tomando. ¡Gracias!